Buenas tardes, estamos en Belisle, en la ciudad de Belisle, donde hay laberintos y caminos para descubrir la historia del presente de Belisle. Se nos acaba de quedar el auto hace una horita, dos horitas, en el medio de la ruta. Un buen ciudadano, un buen pueblerino, nos alcanzó hasta acá, está la entrada del pueblo de Belisle. Y encontré el problema, pero no tenemos las herramientas necesarias para poder solucionar el problema. Lo cual estamos esperando a la grúa, para que nos llegue a generar roca, a seguir con esta travesía. Así que, ¿te ves el cosito? Si, espero un momentito. Belisle. Lo mejor de Belisle, esa estación de servicio que se acaba de ver, que tenía agua y este repuestito, que lamentablemente es un poquitito más finito, y tendría que ser más ancho. Y es lo que soluciona todo el problema, porque el alternador tiene una entrada positiva y negativa, la cual, la positiva fue la que se quemó. Hizo que no se cargue la batería, se descargó la batería y nos quedamos sin batería. El problema se puede solucionar, pero no tenemos esta porquería, que sea del tamaño que se necesita para poner en el coso ese que da la electricidad. Se llama alternador, que genera la energía, que se carga la batería, y hace que el motor funcione, mandando las chispas por todo el distribuidor, y haciendo la explosión por los, ya saben, mecánicos.